Hola a todos, mi nombre es Michael, tengo 21 años y llevo un año y dos meses con la testosterona. Son las 3 de la madrugada y no puedo dormir, para aclararnos. Hace ya bastante que no subo vídeos y como he visto... ¡Opa! A pulso no puedo coger la tablet. Bueno, es lo que he visto, que últimamente tengo más cambios. Esa era mi intención, quería hacer los vídeos y solo cuando tuviera cambios, no tan seguido. En verdad mis cambios han sido un poco más lentos. No sé si lentos es la palabra. Porque los cambios que estoy teniendo son cambios que otras personas ya han tenido. Por ejemplo, ya han pasado. A esto decir, me tocaba este mes pincharme, solo que no me he pinchado. Ha habido un poco de barullo, porque yo fui al médico y fui un poco tonto y esperé hasta el último momento para comprar el Real Drone. Y cuando fui a la farmacia me di cuenta de que la receta estaba mal. O sea, no iba y no podían dármela. Fue un poco raro, porque para pedirla sí que me la trajeron, pero para dármela no. Así que tuve que ir al médico y pedir otra. Y luego ya era demasiado tarde, porque ya cuando llamé para la enfermera me dio para este viernes. Bueno, tampoco es tanto, solo es una semana sin testosterona en el cuerpo. Y bueno... ¿Qué iba a decir? Sí, los cambios. No sé cómo explicarlo. He notado un pelín más de entradas. Pero hasta el momento bien. No veo que haya que preocuparse ni nada. Es eso, ya me he fijado en mis parientes y no se han quedado sin pelo. Con mucha alguna que otra ha entrado, pero eso creo que todos los hombres, ya cuando llegan a cierta edad. Luego también las patillas me han cambiado. Antes me hacían como un círculo. O sea, me hacían así. O sea, se dirigían directamente hacia la oreja. Ahora he visto que se ha hecho más cuadrado el solo. Es un poco fino, pero algo es algo. No sé si se verá. Tengo más cuadrado. Y ya he visto que me está saliendo un poco de pelo. Lo que es patilla, patilla no me sale. Me sale una línea que es aquí, aquí. No, o sea, no aquí, aquí. Para fastidiar. Luego también lo que es el tema barba. Ya me sale un poco más, un poco. No nos pasemos. Lo que me sale es barba muy rara. O sea, normalmente a la gente le suele salir por aquí y por aquí. Pero a mí es que me sale aquí. Lo que es ya la zona de terminar, pues aquí me sale uno y otro. También tengo otro aquí y otro aquí. Aquí un poco más, pero un poco más. El problema es que creo que al ser más castaño claro, mi pelo no es tan oscuro. Entonces cuesta de ver. Es un poco putado. Porque sí ya, por ejemplo, por aquí ya tengo bastante. Pero aunque me lo dejo una semana, cuesta de ver por eso. Porque es clarito. No sé si parará ya porque me noto que la mandíbula se sigue marcando un montón. No sé cuánto va a parar. Lo mismo que la nuez, ¿no? ¿Veis que se marca? Ya se marca. Ya se me ve súper lejos. No sé cuándo parará. Espero que ya porque ya estoy bastante contento con lo que ya estoy. Me ha salido más pelo aquí en el pecho. Se ve un... Bueno, con el vídeo no creo que se vea mucho. Pero sí, ya tengo bastante. No es a lo exagerado, a lo de... Soy un oso. Que lo agradezco. Pero estoy contento con eso. Tampoco es mucho y tampoco es poco. Así que... ¿Qué más? Sigo viendo también las piernas. Me está así saliendo otra vez pelo. Pero lo que es la zona de Smooze Lock se ve que aún no había terminado de formarse. Entonces ya está por toda la zona. Es que me he quedado en blanco. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo he dicho. Que con una mano es difícil agarrar la tabla. No, en general no sé. Pues eso es... Todo mi cambio ha sido básicamente ejercicio. Mucho ejercicio siempre, siempre. Treno cuatro veces al día. Aparte de eso del baile. Entonces... Que esa es una putada. Porque... Al entrenar tanto y bailar y demás, pues... Como mucho. Y no, no... Mi cuerpo se ve que lo quema enseguida. Pero no es comer mucho, dice... De comer un buen plato. Yo me refiero de esto... Es que me está pasando últimamente. Llevo así dos semanas por lo menos. Que como tanto, tanto, tanto en la comida. Y esto de empacharme que dices... No puedo ni andar. Pero a las dos horas ya... Mi cuerpo me está pidiendo más comida. O sea, es que... Se oyen las tripas. Es algo bastante molesto. Sobre todo si es por la noche. No me deja ni dormir. Es una putada. Y tengo que levantarme de la cama. E ir a la cocina. Comer aunque sea una galleta. Y intentar dormir. Pero yo creo que un día de esto... Me van a echar de casa. Por arrasar la nevera. Imaginaros. A fin de mes. Que me he comido yo toda la comida. Pero bueno. Luego también... A ver si me podéis ayudar. Lo que es el tema del pectoral. Que sí, se me está marcando mucho. Pero lo que es... No sé cómo decirlo. Esta parte. Y lo que es la zona del medio. Pero lo que es esto. Me gustaría reducirlo. O sea, se ha estancado. Ya he hecho de todo. He hecho pesas. He hecho flexiones. Pero ya no... No se reduce más. No se va la grasa. No sé si es porque... Ya se va a quedar así. No puedo quitar más. O porque necesito aún más tiempo. No sé. Tampoco llevo... Vi que con las pesas no estancaba. Da igual que le cambiara el peso. Así que he empezado a hacer muchas, muchas flexiones de varios tipos. Y creo que llevaré un mes o dos. Entonces le daré tiempo. Cerrame eso. Como no me puedo penar, pues... No me sobra el tiempo. Puedo inventarme cualquier cosa. Luego también he visto que el pen ha crecido. Que ya era hora. Pero es que sigue creciendo. Yo noto cuando va a crecer más que nada porque me duele. Es como un pinchazo. Como si me pinchara. Pellizco, vamos. Y a veces me cuesta un poco desentrarme. Pero sé que luego es bueno. Que esté más a lo ancho que a lo largo. Pero ya va bastante bien. Supongo que seguirá creciendo. Luego, una duda que me ha salido es... Es que ha sido algo muy curioso, pero... Me noto más alto. O sea, vale. Yo soy un tapón. Pues como son, soy un tapón. Y siempre he tenido la misma estatura. De siempre. Pero no sé. Me veo más alto. Solo que al medirme mido lo mismo. Es algo muy curioso. Es que más cambio no... Es que ya he tenido. Sofocos ya no tengo. Solo que es la menopausia no la noto. No sé si es que me he acostumbrado o es que... Al ser invierno... Es que ya no tengo que cambiar. Luego ya veremos esperando. Igual me estoy muriendo. La voz... La voz ya no me cambia. Se ha quedado igual. Yo creo que es que ya no me va a cambiar el voz. Ya no... Ya no cambia. Más que nada porque... Ya no me quedo ni ronco. Ni tengo gallos. Ni nada. O sea... Que pondré genial. Tampoco quería voz de camionero. Y... No sé. Físicos creo que ya está. Va. Eh... Luego... Así... Psicológico... Prócticamente ya no tengo. O no los noto. Que es otra cosa. Lo que sí... Por ejemplo... No sé. Igual es porque me estoy quedando... Bueno, no tiene sentido. Si te quedas sin testosterona... No te... Tienes por qué enfadar. A la mínima de cambio. Entonces... Se lo seré yo. Que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Y me enfado enseguida. Aunque es un enfado... Raro. No es como al principio cuando te hormonas. Que... Que es un enfado que no puedes controlar. Que te cabrías con todo. Le quieres pejar a cualquier cosa. Sino... Es más bien un enfado... No sé cómo explicarlo. Que controlas. O sea... Sabes lo que estás diciendo. Sabes lo que vas a decir. Sabes lo que va a pasar. O sea... No vas así. Es un enfado así. Pero... Yo me entiendo. Pues bueno. Y creo que ya está. Y no sé. Y últimamente eso no puedo dormir. No sé si es por las hormonas o... Porque me he acostumbrado a dormir tarde. Y cada vez duermo más tarde. Pero eso. Estoy bastante contento. No sé si... Tendré más cambios. Pero bueno. El... El... En... Abril... Tengo cita con el... Con el ginecólogo. Para que... Me meta ya en... En la lista de espera. Para la histerectomía. Es... Bueno. La cita ya la he tenido. Solo que me tienen que hacer la eco. Y me dicen. A ver. Si está todo bien o no. Espero que sí. Más que nada. También quiero mirarme los dolores. Que tenía. Que aún los sigo teniendo. No obstante. Porque vale. No tienes la regla. Pero los dolores sí. Es una putada. Y no es que sea un... Una vez al mes. Es que me huelen como tres o cuatro veces al mes. Y... Cuesta mucho. Me tengo que tomar. Pues eso. Pastillas para... Para el dolor. A ver si sale algo raro. O estoy bien. Espero que no. O sí. No sé. Es que a veces pienso y digo. Bueno. Igual si encuentran un... Un quiste o algo. Me operan ya directamente. Lo tengo que esperar. Bueno. Tampoco es mucho. Para que... No lo sepa. Es un año y medio de espera. No se pasa en nada. O sea... Y creo que ya está. Pues eso. Pues... Igual subo un vídeo... Pues el mes que viene. A ver lo que me dice el médico. Es un médico. Y... Bueno. Y eso. También... He ido al... Al dermatólogo. Ya me ha estado diciendo. Me ha estado mirando y demás. Me ha dicho... Me ha dicho... Me ha dicho... Varias cosas. Por ejemplo. Al estar hormonado. Voy a tener granos siempre. O sea... Toda la vida. Lo que sí se puede controlar. Que sea uno o dos. No sea una masacre. Que es lo que tengo yo. Me han dado unas cremas. Aún no me las he podido comprar. Porque... Ya me han dicho que son un poco caras. Bueno una. Me han dado tres. Pero una cuesta... La pequeña. Treinta euros. Y claro. Pues eso. Final de mes. No podemos comprarla. Así que... Voy a apañar. Aunque me ha dicho que es bastante buena. Que es cara. Pero aunque... Aunque te pongas un poco... Se va enseguida. Entonces pues me es genial. La ventaja es que por ejemplo. En la cara no tengo. Entonces puedo ocultarlo tranquilamente. Menos en verano. Así que iré con cuidado. Y bueno. Pues eso. Eso es todo. Un saludo desde aquí. Adiós.